Si no nos like en menos de 5 segundos y llegamos a 5000 likes, tu madre quedará con la chancla, yo no le doy like y... ¡Aaaaaaah! ¡Soy el troll! ¡Muy buenas héroes! Estamos en un nuevo vídeo y si no nos encontramos en un vídeo, muy pero que muy chiquito por hoy, estamos en Gordis, chicos. Estamos con... ¡Sabu! ¡Combra! 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 Y creo que ya encontré el truco, por así decirlo, así que vamos para allá, bueno, bueno, no sé yo, este mapa se puede pasar en un tiro, en dos tiros o en muchos tiros, ¿vale? O sea, es complicado, por así decirlo, así que... ¡Uy! Casi te lo haces, bro, vale, 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 más o menos lo has visto, ¿sabes que yo lo he hecho en uno, no? ¿Qué? ¿No ves que no estoy? Ya lo he hecho en uno, tío. ¿Cómo? ¡Y me quedo aquí! ¡Ah! ¡Y me quedo aquí! ¿Qué vergas tienes en la cabeza, tío? Tienes como una bombilla en color negro, ¿sabes? O sea, no se ilumina, chicos. Son mis ideas. Por cierto, decidme qué os parece este nuevo casco de Fortnite que tengo por ahí, porque creo que está bastante chulo. Vale, ¿aquí qué hay que hacer, chicos? Aquí tiene que haber alguna trampa. Vale, es que el mapa, chicos, tiene sus trampas y... Vale, lo acabo de ver. ¡Hola, Samu! ¡Hola! Vaya hombre. ¿Dónde va? Me voy a quedar simplemente viéndola. En este no voy a hacer el truco, ¿vale? Para que veáis cómo se van por así. Bueno, bueno, me ha pasado lo mismo, ¿eh? Para que veáis, chicos, cómo se van los tiros de madres. O sea, es una locura, porque el par, por así decirlo, es en dos. O sea, se puede completar en dos, pero completarlo en dos, como habéis visto, es complicado, ¿o no? Es muy difícil. No, me cachis. ¡Ay, me cachis! Casi lo tengo, ¿vale? Ahí casi me lo pasó, tío. Ya está. ¡En cinco! Me lo he pesado. Y tú en siete. Bueno, bueno, bueno. Samu, tienes que abrir un poco más los ojos, ¿eh, compañero? Porque no hay que ir solo a ese hoyo, compañero. Ya, ya solo. Yo no puedo al golpí, vamos. Me hace mucho. Llevas, llevas, llevas tiempo, la verdad. Llevas tiempo también si salen en el canal. Así que, bueno, compa, ¡Hola! ¡Hola! A ver, vas a darle caña, compañero. De hecho, tengo ganas de que toque ya el nivel, porque hay un nivel que es de escoger agujeros. Venga, ya, colega, ¿dónde te has pirado? Hay un nivel de escoger agujeros y creo que puede molar. ¿Hoyo en tres? ¿En serio? Sí, si lo hago bien, lo hago yo. No, ¿qué? ¿Qué he vuelto? Ah, porque a lo mejor no había que ir por ahí. Seguramente no hubiera que ir por ahí. No, y me voy por atrás. ¿Dónde hay que ir? No sé si irá a este. Vamos a ir a este. ¡Hoy va! ¡No! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, por favor! ¿Dónde estás? Lo he encontrado. Vale, en cinco. ¿Qué dices? Vale, compañero, tienes que subir ahí. Venga, te voy a decir cómo hay que hacerlo, compañero, que no te veo muy atento. ¿Vale? ¿Vale? ¿No ves enfrente? Mira detrás, justo detrás tuya. Detrás mía. ¿No ves ahí como una...? ¡Ah, mío! Es fácil, ¿eh? O sea, es esto más o menos... ¡Eh! ¡Le da justo al palo! ¡No te creo! Fácil para mí. ¡No te creo! Vale. Es difícil, ¿eh? A ver, fácil no es, compañero. Tienes que darle un pelín más flojito, ¿eh? Muy buena, muy buena. Es que, chicos, hay que estar como ultra atento. Y más o menos, pues yo estoy pillando más o menos los trucos, chicos. ¿Vale? Vamos aquí. ¿Vamos acá? ¡Eh! ¡WTF! ¡Eh! ¡WTF! ¡WTF! No tires tan fuerte. Tira flojito, tira flojito y lo tienes, bro. ¿What? Tira flojito. Tienes que rebotar y hay un carril como a la derecha. Y te lo puedes hacer en tres, ¿vale? Te lo puedes hacer de uno. ¿Qué dices? Dale, dale. Dale ahí. Ahí, ¿ves? ¿Ves? ¿Lo has visto? Ahí, justo abajo. Sí. Ahí te has pasado. Pero más o menos lo tienes. Lo tienes que tirar un poquito más flojo, tío. ¿Vale? ¿Lo tienes? ¿Así? Ahí. Y casi más flojo, más flojo, más flojo. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Vale, vale, vale. Vamos, Samu, por favor. Vamos a rezar todos por Samu. ¿Pero qué te pasa? No ves fuerte, tío. ¿Qué dices? ¿Dónde estás lanzando? Sí, eres súper flojo. Dale más flojo aún. A ver. A ver, ahí te has pasado de flojo, ¿eh? Un poquito así, en plan flojito, como acabas de tirar ahora. ¿Ahí? Así. ¿Pero no ves que tienes que bajar por ahí abajo, tío? Sí, lo veo. Está ahí. Es que ¿cómo le estás haciendo este tiro, tío? Es fácil. ¿Vale? Ahí. Ahí. Era fácil. No te creo. ¡No te creo! Es que también lo fallo, tío. ¡No, tío! Vamos. No, ya finalizaste. Ya no se puede ser tan pendejo. Vale, alguien quiere ir aquí, chicos. A ver, habrá que rebotar ahí. No, voy a seguir a Samu, que Samu se le ve muy convencido. ¡Hoy va! ¡Eh, what the fuck! ¡What the fuck! ¿Ya te lo has pasado? No me hagas eso, por favor. ¿Te lo has pasado? No sé qué acaba de pasar. ¿Pero dónde estás? He lanzado normal y he subido. ¿What? No sé qué ha pasado. Yo también quiero, tío. No sé qué ha pasado, te juro que no sé qué ha pasado. Estoy asustado con este nivel, eh, chicos. Vale, Samu. ¿Me cago aquí? Lo tienes. Yo no puedo subir. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Si le das a la R te puede reiniciar sin nada. O sea, no hay penalización. Y no es mentira, eh. O sea, no te estoy engañando. Pero dale a la R. Me cago en todo. Ahí, ¿ves? No hay penalización. Vale, he tirado fuerte para allá y de repente he saltado para arriba. No sé qué ha pasado. No, es que no sé. What the fuck. Es que no sé qué he hecho. No sé, no sé. Es que yo no sé lo que he hecho, tío. ¿Así? Así, sí, 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 sí. Era algo así, algo así, algo así, algo así. Te lo juro, tío. O sea, de verdad, he flipado, eh. A ver, Samu. ¿Tienes más suerte? Tengo demasiada suerte, tío. Vale, vamos. Uy. No puedo, tío. Tira muy fuerte, muy, muy fuerte. Nada, tío. Está complicado, eh. ¡Pumba! Bueno. Has salido algo ahí en tu casa, tío. Ya, ya. Vale. No, tío. Es imposible, tío. What the fuck. Es imposible. Es que no sé cómo lo he hecho. Te juro que no sé cómo lo he hecho. Te lo juro, tío. Te lo juro por el rey Arturo, por ejemplo. Vale. Uy, va. Aquí no hay que hacer, eh. A ver, ¿a dónde hay que ir? Este es el tiro número... Vale, este es el 6. ¿Vale? Es el 6, chicos. Ah, ya he hecho la trampa. ¿Qué trampa? ¿Vale? Nos quedamos aquí en el medio. Vale. Y vamos a... Oh, tenemos que elegir el agujero correcto, eh. Uy, va. Vale. Se me ha pirado. Se me ha pirado. Se me ha pirado. Vale, vale. Hay que ir ahí, pero creo que detrás también hay otro agujero 6. O sea que... Me lo he pasado. Hoy en 4. ¿En serio? Sí. GG, tío. Es muy fácil. Muy fácil. Hay que darle aquí al 80, supongo. No, si vas para atrás... Mira. No si voy para atrás. Sí, si tiras para atrás, te llevo al ole ya. No, ¿en serio? Al ole, sí. Al ole. Hola. Ole. Al ole. ¿Vale? Yo voy a ir tranquilo, ¿vale? En 6, en 6. Hay que te caes. ¡No! Venga ya, tío. ¿Esto es mala suerte o qué, tío? ¿Vale? A ver. Te lo ha pasado, tío. Vale. Vamos. Nos quedamos aquí, chicos. Y ahora ya esto se marca de una, ¿no? Espero. ¡Sí! Ahí está. Ligi. Lo tengo, amigos. Lo maldito tengo. Está muy igualado, ¿eh? Está guapo este mapa, además, ¿eh? Vale. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir por ahí arriba. Se puede saltar, de hecho. Así que... ¿Vamos? ¿Qué hago aquí? Saltando no valio. Saltando valí. Vale. Pues a lo mejor es que hay que ir por ahí. ¿A dónde vas? Ni idea. ¿Será, pendejo? Vale. Vamos por aquí, chicos. Vale. Entonces hay que ir a ese, básicamente, ese sitio. ¿Qué hay que hacer? Ah, amigos. Y a la sala de retenezcarla es muy fuerte. ¿Muy fuerte? No. Hay que... Si el agujero es este. No. El agujero hay que pasar todo esto. Que no. Está aquí. Vale. Sí, sí, está ahí. Ay, Dios mío. En tres. Me cago en todo. Me cago en la mano. No es ese. Tienes que tirar recto, pendejo. ¿Ah, sí? Claro, es que no tienes que ir a por ese. Ese es el agujero, de hecho, número 8. ¿En serio? Ves, te va a sacar ahora. ¿Has visto? Tienes que seguir recto. ¿What? ¡Será, pendejo! Mira, te voy a dar el tip. Está en el barril, compañero. En el barril ese tienes que marcar. Ahí. Ya está. ¿Ves? Y ahora tienes que tirar con cuidado el barril. Como falles, no te tiras fallado, ¿eh? En Navidad. Equipo competitivo de golf. De golf, sí, compañero. Pero tú eres el suplente de los suplentes. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, supongo que aquí... Este hoyo... Este hoyo sí que es el... Este sí que es el 8. Sí, este es el 8. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Veis? En este sí que hay que ir para allá, ya. Vale, ¿ves, compañero? Ahora sí que es fácil. Ahora hay que ir al hoyo que estabas intentando tirar tus 80 años. ¿Vale? Es que yo voy a siempre en el futuro. ¡Hombre! Tú vas ahí adelantado, compañero. Siempre a punto lo más alto. Vale. Más para allá. No, tío. No sé qué estoy haciendo. Es que no hay otro sitio para tirar, en plan... Vamos a... No sé qué estoy de aquí. ¡Ay, Dios mío! Pero es que no puedo pasar, tío. Es complicado este, ¿eh? Este es muy complicado. Muy complicado. De hecho, Samu y yo en este... Bueno, de hecho, yo voy a perder muchos tiros en este. Lo tengo, vamos. Lo tengo clarísimo. No, yo ya he perdido. Lo tengo clarísimo. ¿Vale? Bueno, ¿eh? No, no, no... Yo no voy a cantar victoria, de hecho. De hecho, no sé ni dónde estoy metiendo. Vale, nada afuera. Nada afuera. Ay, Dios mío, de verdad. Vale, lo tengo. No, tío. Es que no llego, ¿eh? Te juro que no estoy ni llegando, tío. Esto es ultra... Y yo ya me he ido hasta del... Joder, tío. Vamos. No, tío. Esto es ridículo, ¿eh? Es muy difícil. No. Muy, muy, muy difícil. Último tiro. ¡Sí! Y el mío también, ¿eh? Último... ¡No! Me ha sacado. Me ha sacado, tío. Es que no te creo. Mira, ala, me piro ya. Hasta luego, para mi casa, tío. Último tiro. Lo había conseguido. ¿Lo tienes? No, tío. Muy difícil, tío. Imposible. Este tiro era imposible, tío. Muy difícil, chicos. De verdad. Vale, siguiente tiro. Ojo, aquí hay que hacer. Vale, creo que este... A ver. Este es el que ponía en la miniatura del mapa, en Steam. Así que, compañero, Samu, antes de tirar, dale a la V, compañero. A la V. Tenemos que elegir un agujero de estos cuatro, ¿vale? Básicamente, esto es lo que más me ha llamado la atención a la hora de escoger este minijuego. Entonces, tenemos que elegir. Básicamente, el agujero de la izquierda, el del... Vas a la izquierda, ¿el de la derecha o el de la derecha del todo? ¿Tú cuál crees que eliges, compañero? Yo el del medio. El del medio. Vale, yo voy a elegir... No hay del medio, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Este. Bueno, a ver, elegiría, pero como que no, ¿vale, chicos? Vale, vamos para allá. Vas a tirar. Y... Vale. Yo este, a ver qué tal. Vale. Pero si no sirve empana. Ah, vale. Unos te sacaban y otros no. Claro. Has tenido suerte. Pinche troll el mapa, tío. Vale. Lo tengo aquí, chicos. Vale, por favor. Por favor, señor mapa. Que no se puede. Que no se puede. Vale. En cuatro. Uf. Esto era complicado. ¿Y este cuál era el truco, tío? O sea, en este cuál era... Aquí, el truco está aquí. Mira. ¿A what? ¿En serio? Es que el truco es más difícil que yo que sé. Muy complicado, ¿eh? Si es más complicado que otra cosa. ¿Vale? Ay, Dios mío. Tírale. El de la derecha del todo es safe. O sea, de ese te libra, compañero. ¿Vale? Vamos, lo tienes. ¿Pero de qué está aquí? ¿Qué estás haciendo? Samu, por favor. No sé. No sé. Si notas que estás... Noob, ¿eh, compañero? Es que me quedo ahí. Se le enciende la bombillita, chicos. ¿Vale? Ya. ¡Uy! ¡Uy! Casi, casi. Vale, vale. Vale, y ya está. O sea, en este tiro te lo puedes hacer, de hecho. ¿Vamos? ¿Vale? Uy. Casi, casi. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Ahora te lo haces ya de una, ¿no? Esperemos. Eso, esperada. Porque si no, ya es para pegarme, ¿eh? Si no, ya es para darte un buen collejón, colega. Me topego. ¿Vale? Ojo, ¿qué hay que hacer aquí? Este es más complicado, ¿eh? Pues no. Es muy fácil. Sí. Pero... Va, facilísimo. Dale a la R, compañero, que no quita puntos. Te lo recuerdo porque, como no estamos acostumbrados, a lo mejor aquí hay algo. O a lo mejor hay algún... Este secreto. La calavera, aquí... No, es que no hay ningún secreto, chicos. No. Uf, esto es complicado, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Es un tobogán de agua, parece. ¿Qué? Me moviste. ¡Qué verga! Vale, vamos. Me he quedado aquí, tío. ¡Qué verga ha pasado! ¡Eh, what! ¡What! ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí? No sé qué hice. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tiene que así, por favor. Salí disparado, tío. No, no llego, ¿eh? No te caigas, tío. ¿Qué? Es que te manda a disparar para otros lados. Este es muy difícil, tío. ¡Ay, Dios mío! De verdad. Estamos en los mapas más complicados. Creo que este es el mapa más difícil del mundo, ¿eh? En los juegos tríficos del golpe. Ya ves, compañero. ¿Vale? Vamos por aquí, chicos. Por favor, quédate parado. Aunque se quede parado, chicos, lo tengo. De hecho, me queda solamente este tiro, ¿eh? Último tiro, la gana. Último tiro. Ah, vaya, hombre. A la vencida. Último fracas... Fracaso. Iba a decir fracasos. Yo no sé nada ni qué digo, tío. ¿Vale? Nada, fracaso también tuyo, ¿no? Venga, compañero. ¿Qué fracaso tan absoluto? Vale, aquí qué hay que hacer, compañero. Aquí hay que... Oye, uno. ¿Eso es uno? Pues conmigo no funciona, ¿eh? Me he quedado aquí. ¡Ona! ¡Qué fincao! No me lo creo, tío. ¿Qué hay que hacer aquí? Esto es complicado, ¿eh? Esto tiene pinta de complicado. Vale. Estoy viendo que hay que ir al agujero o marcar en el de ahí. Y creo que lo mío no es ni en uno ni en otro. ¿Vale? Vamos a la F. ¿Vale? Vamos. No, tío. Es muy difícil, ¿eh? Nada, este es fácil, este es fácil, compañero. Este es sencillo. ¿Vale? Vamos. Salto. Me la juego. Nada, saltando no llego. No me lo creo, tío. Y ya está. Me la hago en cuatro, ¿no? No, no me la hago en cuatro. Si le das a la R, te lleva al inicio. Claro. Esto es lo malo. Y si le das a la F, te vuelve a donde estás, pero tampoco te suma puntos, ¿sabes? Con la F. Y te suma dos puntos. No. A mí no me ha sumado. Sí. A mí sí. ¿No me ha dado la F? ¿Has visto? No pasa nada. Estudiando no funciona, ¿eh? Ay, Dios mío. Claro, porque ya estás parado, tonto. ¿Vale? Ah, mío. Claro que funciona. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Bueno, 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 compañero. Otro tiro de catorce para mí. Madre mía, chicos. Madre, maldita, mía. Vamos. Tienes este tiro. Puedes ir. Si saltas, incluso a lo mejor lo consigues, ¿eh? A lo mejor rebotas un poco. Vamos. Así lo puedes hacer. Lo tienes, lo tienes. ¿Lo tienes? Por favor. Por favor. No. Y se caes. Samu, qué fracaso, tío. De verdad, Samu, tío, no sé qué te está pasando, ¿eh? Yo he dicho, venga, me voy a traer a Samu. ¿Qué me está pasando, tío? Que era un proazo aquí del golfeet. Vale, hay que ir. Uy, va. ¿Dónde he dado? Vale, este tiro no sé ni cuál es. ¿Vale? Vamos. No, no, no llegamos a ese. Me he columpiado bastante, de hecho. No, tío, esto está complicado, ¿eh? O sea, bueno. Muy difícil, ¿eh? Complicado. No es que yo sea noob. Bueno, aparte. Aparte. Pero es que aparte este tiene pinta de ser complicado. Sí, 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 desde luego. Me lo he pasado. ¿What? Pues tan difícil no es, ¿eh? No sé cómo me lo he pasado. He caído en un hoyo de estos. Vale, voy a hacerlo tranquilamente, ¿eh? Porque lo que no quiero tampoco es sumar muchos puntos. Así que vamos aquí. Yo le he dado fuerte y he caído en un hoyo. A ver, what the fuck. Ah, vale, ya vi dónde hay que ir. ¿What? Un barril. ¿Eh, what? Es verdad. No, le he dado a reiniciar sin querer. Soy tonto. Soy muy estúpido. Tío. Soy bien estúpido, chicos. ¿Vale? Poder. Vamos. Me la juego. No. Me la juego. Ese no se lo hago yo, ¿eh? Último tiro. Ya lo sé, pero si lo marco ahí, me... Bueno. Había que darle ventaja a Samu. Había que darme ventaja. Sí, se la ha ganado, chicos. Se la ha ganado. Muy buen chaval. Se ha ganado la ventaja, chicos. Vale. ¿Aquí qué hay que hacer? Ojo. Buah, este es fácil. Bueno, no es fácil. Bueno, fácil. No, pero tío. Dime que sí. Hola. Hola. Hoyos dos. En serio. ¿Vale? O en tres. No me lo creo ni yo lo que me ha hecho, tío. Qué suerte. Te ha ganado, eh. Uy, iba a decir último tiro, pero no todavía queda, eh. Uy, va. ¿Esto qué hay que hacer? Ponlo, tú. Vale, esto es complicado, eh. No lo sé. Iron, no. Uy, va. Ah, ya lo pillo. No, no, ya lo pillo. Vale. No, no sé qué estoy haciendo, eh. Ah, hay que hacerse por aquí. Y aquí está el hoyo. ¿Ahí está el hoyo? What? Oyo en cuatro. No, tío. Me está sacando mucha ventaja, eh. O sea, tú has empezado de pena. Tiene el gano, eh. No, bueno, a ver. Ahí te has columpido, yo creo, eh. Oye, va, ¿dónde hay que ir ahora? Vale, hay que ir aquí. Hay que rebotar, creo que en la cacota esta. Es verdad, esta pirámide tiene un poco... Mierda. ¡No, le da la F! Soy tonto. Soy bien estúpido, chicos. ¿Vale? Ojo que si haces 14 aquí, tengo posibilidad. Tienes posibilidad. Sí, sí, sí. Desde luego. Tengo posibilidad. Pero no me voy a hacer 14. Prefiero hacérmelo así de una, tranquilamente. Era para poner tensión, hombre, compañero. ¿Qué te crees? Vale, a ver qué hay que hacer aquí. Vale, aquí, ahí. Vale. Y ya estaría, compañeros. Vale. ¿Me lo ha pasado? Me lo voy a hacer en dos. Ya está. ¿Qué es? Claro, compañeros, está el salto. Pendejo. ¿Tengo yo aquí? Bien, pendejo. Vale. Ay, Dios mío. Pero ve al hoyo, que tiene salto, tío. Es que es pendejo. Samu está bien pendejo, ¿vale? Pero, ¿pero qué? Reiniciar. ¿Ves si desde ahí llegas? O sea, ¿desde ahí lo puedes hacer? ¿Pero qué dices? ¿Cómo es el garrío de aquí? Saltando. ¡Ah, amigo! Pero no tienes que saltar a la plataforma. Tienes que saltar a... No, a esa no. Bueno, si quieres, sí. Me cago en todo. Tenías posibilidades, ¿verdad, Samu? Ya está. ¿Dónde estás? Tenía. Tú lo has dicho. Tenía. Vamos. Bueno, 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 chicos. Lo tiene, ¿eh? Lo tiene. Vamos. ¡Ojo! Último tiro. Último. Este sí que es tu último, ¿eh? Este ya... Ah, no, no. No era tu último. No era mi último. Vaya, hombre. Vale, ¿andé hay que ir aquí, chicos? A ver, hay que ir... Este es el hoyo 15, de hecho. El último, ¿verdad? El último, compañero. De hecho, fíjate. Vamos a reiniciarlo. Vamos a hacer bien... No se puede hacer bien. Me cachis en la mar. Vale. Vale. ¿What? No. Muy difícil. No, este es complicado, ¿eh? A ver, hay que ir hacia los lados, entonces. Vale. No hay que ir hacia los lados. Es que creo que en el centro hay algo. ¿Pero hay que estar aquí? Ay, Dios mío. En el centro debe haber algo. Por favor, no te salgas. Por favor, no te salgas. Pelota. Vale, bien hecho. Pelota. La pelota me hace caso. Vale, me lo he pasado, pero que se va. Si se capa, se se capa pelota. ¿Qué te vas a haber pasado, compañero? Te estoy viendo, güey. Vale. Vamos para acá, chicos. Y ya estaría. O sea, este es sencillo. De hecho, esto me lo paso de una. ¡Uuuh! ¡Qué tiraco! Madre mía. Casi, pero no. Pero me ahorraba ahí dos, tres tiros, ¿eh? Vale, pues me lo he hecho en nueve. ¿Veis? Hay mapas que tienen como truco y otros que no se pueden hacer del truco, ¿sabes? Me cago en todo. Me cachis. Vale, lo tienes, Samu. Vamos. No saltes. Vamos. Has saltado, a que sí. Sí. No tienes que saltar ahí, pendejo. Vale, lo tienes. Vale. Bien, ya está. O sea, ahora de un pequeño salto, lo haces. No me lo creo. Vale, vale, vale. ¡Ojo! Vamos. Y se lo pasa justo en doce. Bueno. El último tiro. Pues yo lo he hecho en cien. Samu en ciento cuarenta y siete. Es lo que os digo, chicos. Había algunos que se podían pasar en menos, pero no todos. O sea, yo creo que esto es un fallo del creador del mapa, supongo, porque si no, no tiene mucho sentido. Pero aún así, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Tendréis el canal de Samu abajo en la descripción, así que pasaros y suscribiros. También tendréis un videazo que he subido hoy de la temporada seis de Fortnite, así que pasaros también por él. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Chao! Hasta la próxima, chicos. Adiós. ¡Chao! ¡Muah! ¡Muah!